bienvenidos a mi canal y a mi sartén encochambrado oigan por acá me preguntan mucho que cómo hago mi panelita para que me quede dorada y que se les hace chiclosa su web panela no sé si tengo que ver que mi panela es de ésta de la reducida en grasa de esta marca no viene tan aguosa tan caldosa porque de las panelas vienen como muy aguosas y no sé si esto hace que se hagan chico muy suero así que se les hacen chicos que nunca se les logra adorar entonces esta panela viene más sequecita rápidamente agarrar ahí bien queda así que es tan delicioso ahí está el tip no tiene que ser una panela suerosa y vean mi desayunito café kéfir con guayabas huevito tortilla panela y mi hermosa salsa guacamaya oigan y vean la tableta nutricional de la salsita guacamaya tiene cero calorías cero grasas saturadas cero grasas trans ceros azúcares cero azúcares añadidos solamente pues si está altita en alta en sodio pues casi siempre no todo lo que son como chiles y todo eso siempre van a estar marcados como altos en sodio pero muy bien adiós mom adiós hijita ya momis ya se va de empresario y negociante arreglar asuntos varios bye momis ay ese bote de pozole de menudo que vas a traer sácate la basura ese es el clásico bote de menudo o de pozole confirmen 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 todos los mexicanos de esta monita vean si o no bye momis adiós hijita te encargo mucho a mi huevo y es baby creo que yo soy la única humana extraña que nunca lavado sus cepillos como por nunca en mi vida he lavado mi cepillo de cabello este me encanta me encanta me encanta me encanta y te los voy a lavar ya les quité todo el pelito que tuvieran por ahí y dejas de venir por mis peines para darles una lavada oigan ya lave mis cepillos pero una cosa va requiriendo otra vean que asco ay que asqueroso sería mi lugar limpie este de los cepillitos comúnmente tengo limpiecito vean pero este pues obviamente es el de los cepillos el pelito y todo eso entonces traje todos los instrumentales para una vez limpiar todos los cajones que no están tan sucios sinceramente pero bueno les vamos a dar una limpieza por dentro por fuera siempre la señora que nos que trabaja aquí en casa me limpia pero los cajones nunca les da entonces es el momento vean qué diferencia y así empiezo a guardar todas mis cositas pero ya limpias esto estaba hoy hay un pelo muy asqueroso y por acá me llegó una cajita que te las mostré creo que se las mostré ya por el instagram no estoy segura de mascarillas de esta marca lulu que es de la número uno en japón las número uno la verdad tienen una amplio catálogo de mascarillas que van a estar en las próximas el luxury box si son de quiere y siguen quiere saben a lo que me refiero con las luxury box y vean me encantan estas son el exom que son para este como para las líneas de expresión y todo esto esto es trae como muchos ingredientes para tratar las líneas de expresión ácido hialurónico colágeno ceramidas para la elasticidad de la piel y todo eso estas que son las favoritas de esto también me mandaron la eriquita me mandó una caja no 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 yo estas mascarillas me van a durar no les voy a mentir fácil yo creo que unos ocho meses porque no las uso todos los días las uso un día si un día no o a veces cuando siento como mi piel estita que está muy hidratada y siento que no necesito una mascarilla mejor dos veces por semana entonces esto me va a durar vean esta edición limitada de flores del cerezo viene ahí te dice supone que son para usar diario pero realmente no a veces siento ya mi piel como muy sobrecargada de productos o la siento como que muy humectada y digo no es necesario es una mascarilla no es necesario por eso les digo un día sí y un día no este estas la pure estas que son para el sol estas son miren para cuando te asoleas mucho y te las pones les digo van a estar disponibles en quire te las pongo de asoleas muchos te las pones es de vitamina c y te relaja como si te asoleaste mucho si te quemaste si no te pusiste tu protector lo ideal es que ese es protector pero bueno si no te lo pusiste este sentes como que tu piel muy requemada como muy asoleada esto te calma como esa sensación hoy está súper rica y esta de vitaminas hidra vi más vitamin vean vitamina a b este se hoy que padres y me pedí estos estos si realmente no no tienen ni el número uno ni nada pero son wrinkle care son parches para debajo de los ojitos para las arruguitas para la pata de gallo básicamente ya regresó mami de su cita y trajo veamos qué trajitos en el icónico inigualable pozole con este calor de este antojo el pozole y me vas a pedir no yo traigo yo me toca comer tilapia con nopalitos pero me vas a decir me puedes dar tantito no no te voy a pedir te reconozco te conozco ay qué rico no voy a comer tilapia ya sé yes baby ve de una vez oigan por acá todo el mundo se estuvo preguntando en qué terminó el juicio en contra de la momis por la desaparición de mis chanclas tiburoncito y el resultado es que la momis quedó absuelta de toda culpa porque aparecieron mis chanclitas de tiburón no 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 se fueron a nada de parranda lo que pasa que la señora que nos ayuda aquí en casa las las lavó las vio muy susitas entonces las lavó y las puso allá afuera a que se secaran pero pues nunca me avisó entonces yo las andaba buscando pero pues nunca nunca salgo allá afuera a donde está la alberquita y eso y estaban por allá secándose pero vean y quedaron bien limpiecitas vean qué hermosas las vamos a guardar un ratito porque como ustedes saben estamos utilizando estas que la momis nos nos regaló vean qué bonitas son son más sencillitas del walmart el walmart tiene chancla muy bonita así que reaparecieron mami quedó absuelta de todo sospecha oigan por acá nos vamos tenemos ahorita una fiestita esta cosa se ve media rara en cámara tenemos una fiestita de un amiguito que se va a pasajar así que oigan por acá vamos a terminar este bloquito hasta el día siguiente ayer no llegué tan tarde ay dios no llegué tan tarde estuvo súper bonito el cumplecito de mi amiguito por allá por el instagram creo que le subí un par de fotillos no etiqueté a mi amigo de hecho por subir la fotografía pero luego la bajé con mi amigo porque este y no lo etiqueté pero ah espérame ya te te cuento que le ando pasando información a la móvil porque luego mi amigo me dijo oye me empiezan a seguir la gente que yo ni conozco y así como de pero te pero que te voy a decir pero tus amigas estoy grabando pero dime 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 no 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 te ves no me es que ir información es que encontré varios amigos de la primaria y que si hay todavía compañeros este que no se han casado fíjate que la mayoría no no se han casado no que dicen así como ya llegas a los 30 ya te la piensas más mil veces antes de tomar la gran decisión aquí es un compromiso a estas alturas y con muchos compañeros ya están casados ya tienen babies y todo el show este pero si hay otra cierta cantidad que no que dicen no como que no no se nos está dando la el matrimonio y yo soy de este team de que como que no 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 el matrimonio como que no se nos está dando este oigan y les quería decir que nos llegaron nuevos correctores mágicos aquí del tito por allá les subí unas y stories por aquí se los dejo este porque ya les subí el que nos llegaron correctores mágicos como su nombre lo dice te quita ojeras manchas imperfecciones y hasta sus más oscuros pecados veando más es número uno tienen las coronas que es el es el mejor ranqueado este entre las japonesas y erica me mandó este tono que no sé que eres el glossy baby yo tenía esta edición como la rose gold vean ay vean qué lindo qué tono se lo veo muy claro este bueno voy a averiguar voy a averiguar porque creo que está muy claro este el tono que yo uso es el salmón que es como para chicas y este es el tono que usa la erica el pink y este es el tono que yo soy yo el salmón a veces que combino los dos y este nuevo hay que hermoso está el empaque ah está como un poquito más amarillo vean este es un poquito más rosado este es un poquito más naranjita y este es un poquito más hacia lo amarillito ya vieron como amarillito este de acá arriba se ve rosadito y este se ve como más amarillito ay qué bonito tomo no me mandó uno para que lo probara ay qué lindos vean y la verdad es que me encanta porque no se mete entre las comisuritas de aquí como que cuando subas y se te hace así como que aquí como chiclosos no sé que se ve bien feo y este cero vean qué bonitos están ay amo y duran les juro que comúnmente los maquillajes una vez que los abres tienes de 24 meses para acabártelos ningún maquillaje te va a decir se caduca en no más bien cuando lo abres ahí te dice viene como una imagencita vean ajá así y dice 12 meses 24 meses pero o sea casi todos son un año a 24 meses y esto es fácil yo creo que me han durado unos 8 meses fácil duran muchísimo porque con poquito tienes ay me encantó pero bueno hasta aquí vamos a dejar el blogcito del día de hoy espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté grabarlo les mando un besito donde quiera que estén y estoy demasiado segurísima que nos vemos para la próxima chao chao